¿Qué habéis hecho yo en el cole? Hoy nos han explicado que... Con toda la comida que se ha ido a con años, pudimos alimentar a muchas personas y animales. También nos han explicado los países que se tienen más comida. ¡Ah, sí, sí! ¡Es verdad! Nos han dicho que eran Estados Unidos, China y México. También nos han dicho que países no tienen tanta comida. Conco, Nigeria y Etiocina. Muchos niños mueren o padecen enfermedades como el Casiolco, causado por falta de nutrientes y se obtienen con la alimentación. Algunos de los síntomas son que se te hincha la barriga o que sales muy delgado. Podemos comer los de propiedad que tenemos, o los de lucir, los de la jugada es muerto. Nos tenemos en la prensa del año que estamos conversando a otras partes del mundo. Por malgastar tanta comida. Solo queremos que os deis cuenta de lo que estamos haciendo. Trabajarnos juntos podemos salvar nuestras vidas.